Bueno, antes de empezar con el video del día de hoy, quiero decirles que abajo en la descripción de este video van a estar unos acortadores Si entran uno de esos acortadores, le dan a... no soy un robot, después le dan a continuar Y después esperan 5 segundos y le dan al botón de continuar Si hacen eso, se los agradezco mucho y ahora sí, vamos con el video del día de hoy Antes de empezar, quiero decirles que este fanfic, obviamente, no me pertenece Todos los derechos a su respectivo autor a autora Su What But The Fan Fiction estará acá abajo en la descripción de este video Y ahora sí, sin nada más que decir, les dejo con el video Capítulo 4. Ciclo de Vida Los cielos grises llovieron con fuertes lluvias cuando Naruto, Tamamo, Tsunade, Hiraiya, Wukon, Lukoai Y algunos otros líderes yokai en Japón y en todo el mundo vieron como Miko fue enterrado El entierro liderado por un anciano de la facción llamado Baba Tamamo estaba llorando mientras veía a su madre desvanecerse bajo la fría tierra Y Naruto la sostenía mientras lloraba, sin lágrimas en sus ojos Él, obviamente, fue apagado a la potencia base Sin embargo, hubo una señal clara de su cambio dramático y fue el ojo cerrado en su frente Los párpados eran visibles para que todos los vieran Entonces, ¿no te importó ella? Kurama le preguntó a Naruto desde dentro del paisaje mental Ella me cuidó y me amó Kurama Naruto respondió cuando todos se separaron para el pequeño después de reunirse ¿Cómo podría no importarme? Su forma de entrenamiento fue intento de asesinato Shomei habló Por lo que vimos cuando nos reunimos, ella no era una madre amorosa Las bestias de cola estuvieron de acuerdo cuando Naruto cortó su conexión Cuando sus compañeros de equipo que sobrevivieron a la guerra se acercaron a él Naruto, dijo Wukon preocupado cuando vio a Tamamo ¿Estás bien? Sí, estoy bien Wukon Naruto respondió mientras se sentaba con Tamamo, con Lukoa sentado a su lado Allí, allí, dijo Lukoa, vestida con ropa azteca y una capa adornada con plumas de color arcoiris Mientras Tamamo la abrazaba, con la cara plantada en sus senos gigantes La hermana mayor Lukoa está aquí Tamamo lloró en el pecho de Lukoa y balbuceó durante varios minutos mientras Naruto escuchaba en silencio Todos lloraron a su propio ritmo Y finalmente, la fiesta terminó con Naruto despidiéndose de sus compañeros de equipo por la noche Antes de regresar a casa con Tsunade, Hiraiya, Shizune y Tamamo, que dormía con las lágrimas manchadas en sus mejillas Naruto llevó a Tamamo a su habitación, echó un poco de agua en un lavabo y usó un paño húmedo para limpiar su cara Y una toalla seca para secarla antes de que la cambiara a su atuendo nocturno y se uniera a ella en la cama ¿Dónde comenzaremos a reconstruir? Preguntó Matatabi mientras limpiaba sus llamas Tamamo necesitará ser coronado sucesor del trono Les dijo Naruto Entonces, tendré que revertir todo el daño que sufrió la tierra por esta guerra Lo que significa que te irás por meses, ¿verdad? Saiken preguntó No puedes irte, Tamamo te necesitará durante el embarazo Naruto aceptó en silencio, pero sabía que el mundo también lo necesitaba Entonces, temprano a la mañana siguiente, Naruto se despertó renovado y completamente curado Tamamo fue coronado sucesor y observó con tristeza que Naruto, Wukong y Lukoase iban Sabiendo que estaban haciendo lo mejor, pero no querían que su amada se fuera Pasan 7 meses Tamamo ha estado estableciendo nuevas secciones de Kioto Ayudando a los necesitados y protegiendo a quienes necesitan vivir en el palacio capital mientras reconstruyen sus hogares Ahora con 8 meses de embarazo, Tamamo escuchó historias de Naruto, Wukong y Lukoase viajando por el mundo y restaurando milagrosamente el paisaje a través de diversos medios Si bien esto hizo feliz a Tamamo, estaba preocupada de que Naruto no regresara a tiempo para que naciera su bebé Hirai y Aitsunade ayudaron, ambas liderando a Kioto y ayudándola durante su embarazo en el lugar de Naruto Cada día era lento y repetitivo, sin un final a la vista de Tamamo, ya que sus hormonas e inestabilidad emocional empeoraban a medida que Naruto desaparecía Actualmente, Tamamo se cepillaba el pelo corto, llevaba un kimono suelto y sencillo, ya que era de noche en la primavera de Kioto Y su vientre hinchado de repente le dolía cuando la bebé pateaba Presionando suavemente contra su hijo, el ojo de Tamamo se crispó Está bien pequeño Tamamo le susurró a su bebé El bebé volvió a patear, luego otra vez Tamamo sintió una gran cantidad de incomodidad mientras presionaba su vientre A punto de llamar a Atsunade, preocupada de que algo estuviera mal, una mano acarició suavemente su estómago Fácil, pequeño, o podrías lastimar a tu mami Una voz dijo mientras las patadas se detenían de inmediato Los ojos de Tamamo se abrieron cuando se volvió y vio a Naruto arrodillado junto a ella frotándose el estómago ¡Naru! Ella murmuró con incredulidad Naruto asintió y luego hizo una mueca cuando sintió un puño mejorado de Senjutsu chocar con su rostro ¿Qué te tomó tanto tiempo? Tamamo gritó agresivamente mientras sus nueve colas se balanceaban peligrosamente detrás de ella Tengo una buena razón Dijo Naruto con calma mientras tocaba nuevamente el estómago de Tamamo y apretaba su rostro contra él El bebé pateaba de nuevo, como si supiera quién estaba allí Oh, dijo Tamamo un poco más tranquilo pero aún molesto Entonces, ¿qué fue tan importante que te llevó casi ocho meses regresar? Naruto se rió entre dientes y se puso de pie, acercó a Tamamo y frotó su mejilla contra la de ella Que ella devolvió, ronroneando Quiero mostrarte algo Dijo Naruto ¿Qué es? Tamamo preguntó antes de que ella se tensara y se sonrojara cuando Naruto la recogió con facilidad ¿Qué estás haciendo, Naru? Llevarte a un lugar especial Naruto dijo con una sonrisa descarada antes de cerrar los ojos, enfocar su chakra y su tercer ojo abierto Tamamo sintió su poder por segunda vez La primera fue siete meses antes cuando terminó la guerra, pero ella no lo había visto de cerca No era tan fuerte como antes, pero el poder en el ojo era lo suficientemente poderoso como para que ella pudiera sentirlo Hermosa Dijo ella mientras lo miraba Pensé que estarías asustado Dijo Naruto mientras enfocaba su chakra a través de su rine sharingan y apareció un portal Llevando a Tamamo, Naruto entró al portal y salió a un hermoso valle Allí en la cascada había dos estatuas gigantes Uno era de la imagen de Tamamo y el segundo de Naruto, que estaba arrodillado y sosteniendo la mano de Tamamo Tamamo se cubrió la boca cuando Naruto la dejó en pie y cuando se volvió para mirarlo Naruto estaba de rodillas, con un anillo de bodas de diamantes en la mano Tamamo, ¿quieres casarte conmigo? Preguntó Naruto Tamamo, llorando lágrimas de felicidad, se arrojó sobre Naruto, abrazándolo con fuerza Si 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 Gritó alegremente mientras se daba la vuelta, riendo Naruto la dejó deslizarse sobre sus pies y besó sus labios antes de extender su mano y colocar el anillo en su dedo Tamamo sonrió mientras miraba el anillo antes de que un dolor muy agudo la atravesara Obligándola a agarrar su estómago hinchado y gritar de dolor Tama Gritó Naruto preocupado Es hora, dijo Tamamo dolorosamente, levantando la vista para ver la cara de Naruto en ligera confusión El bebé ya viene Kyoto Shisune estaba tarareando mientras recortaba su árbol Bansai en silencio de la naturaleza La luna estaba llena, dándole suficiente luz para ver, y los sutiles sonidos del viento la mantenían fresca pero no demasiado fría Shisune estaba en paz, hasta que un fuerte estruendo la asustó y accidentalmente cortó gran parte de su pobre Bansai Tsunade, Shisune, alguien necesitamos ayuda Al escuchar su nombre y reconocer la voz, Shisune corrió desde el árbol hacia Slugmanor y vio a Naruto sosteniendo a Tamamo que sostenía su vientre y dolorida por su patrón de respiración, su cara sudorosa y gritos de dolor El bebé Shisune declaró mientras conducía a Naruto a la bahía médica de la mansión y ordenó a uno de los sirvientes que levantara a Tsunade Naruto pronto colocó a Tamamo en el suelo y sostuvo su mano como muchas enfermeras y Shisune la ayudó a prepararse mientras Tsunade se preparaba para guiarla a través de su trabajo de parto Naruto había luchado en la guerra de facciones, pero nada lo asustó más que Tamamo en trabajo de parto durante 5 horas antes de que ella se dilatara a 10 cm y luego pasara más de una hora gritando y aplastando su mano mientras empujaba a su hijo fuera de ella Sin embargo, el dolor valió la pena cuando se escucharon los gritos de una niña sana Agua caliente y toallas Tsunade ordenó mientras cortaba el cordón umbilical que conectaba a Tamamo con su hija Tama Naruto le susurró a su prometido cansado Su cara estaba sudorosa y pálida, su corto cabello dorado perdió algo de color, pero estaba durmiendo tranquilamente en este momento Shisune se acercó y ayudó a Naruto a limpiar el sudor de Tamamo mientras Tsunade limpiaba a la bebé antes de envolverla en una manta y colocarla en los brazos de Tamamo, que Naruto colocó para sostener a su hija Tamamo se despertó al día siguiente, adolorido y cansado, pero sintió un pequeño peso en el pecho y los brazos Miró hacia abajo para ver a su hija sin nombre durmiendo tranquilamente con Naruto durmiendo en una silla al lado de la cama En ese momento, la puerta de la habitación se abrió y Jiraiya se giró, notando que Tamamo estaba despierto Lo siento, susurró Jiraiya ¿Te desperté? Tamamo sacudió la cabeza No, no lo hiciste Respondió suavemente antes de mirar a su hija y la sostuvo más cerca, acariciando suavemente su suave mejilla, haciendo que el ojo del bebé temblara Tenía un pequeño mechón de cabello dorado como ella y orejas de zorro muy pequeñas en la cabeza Ella no tenía colas actualmente, todos los yokai con rasgos de animales como colas no los mostrarían hasta los tres meses de edad Pero las orejas estaban allí, ya que no eran tan grandes o los riesgos de nacimiento de la madre Ella es adorable Jiraiya declaró mientras observaba a la madre y la hija ¿Tienes un nombre elegido? Quiero llamarla Yasaka Tamamo declaró mientras miraba a su prometido dormido Naro estará de acuerdo conmigo Jiraiya sonrió ¿Serás su padrino? Tamamo preguntó Jiraiya parpadeó A Tamamo no le gustó la pausa silenciosa que tuvo lugar antes de que Jiraiya asintiera Tamamo miró a Yasaka y luego a Jiraiya ¿Quieres abrazarla? Tamamo preguntó Jiraiya se giró lo más cerca que pudo y extendió la mano cuando Tamamo cuidadosamente sacó a Yasaka de su pecho y la llevó a los brazos del sapo Jiraiya, un maestro de Toad Senjutsu y líder del clan Toad, sintió un inmenso orgullo y amor por este bebé que sentía en su corazón cuando ella se despertó y abrió los ojos, cegada por la tenue luz cercana Sus ojos se posaron en Jiraiya y se rió antes de acercarse a él Tamamo observó con una sonrisa como Jiraiya jugaba con Yasaka antes de mirar a Naruto, que todavía estaba dormido Usando una de sus colas, Tamamo trajo a Naruto hacia ella y lo sostuvo en sus senos y se durmió nuevamente Al darse cuenta de que los padres de Yasaka estaban dormidos, Jiraiya se echó a sí mismo y a Yasaka y le entregó el bebé a Shisune, quien llevó a Yasaka a la guardería Pasa un mes y todo el continente estaba feliz Tamamo y Naruto se iban a casar, Yasaka en los brazos de su madre en lugar de flores en este día Naruto se sentó junto a la reina de Kioto como rey, y esto no fue aceptado por todos Los que lo habían despreciado de niño abandonaron Kioto cuando se enteraron de su boda con la reina y no soportarían vivir debajo de él Al lado de la pareja estaban Jiraiya, Tsunade, Lukoay y Ukon, quien era la vida de la fiesta con su magia duplicada, su magia de transformación y sus excelentes habilidades acrobáticas Lukoay había traído frutas exóticas y comida de su cultura con ella como un regalo para los recién casados y rezó por su buena fortuna Pronto, Lukoay estaba sobre la mesa, bailando, gritándose y llamando a su gato, ya que era una mujer muy voluptuosa Sin embargo, las festividades se interrumpieron cuando Naruto sintió demonios cerca de la frontera de Kioto Naru, dijo Tamamo cuando ella también los sintió Están en problemas Están heridos Las manos de Naruto se crisparon No le gustaban mucho los demonios, pero si su esposa estaba preocupada, entonces él también podría echarles un vistazo Naruto entró en modo sabio, señalando con alfiler donde estaban los demonios, y lentamente salió de las celebraciones ¿Realmente estás azotado, Naruto? Son Goku las cuatro colas se rió Naruto sonrió pero sobre todo ignoró a la bestia cuando dejó la fiesta y activó un portal con su Rinne Sharingan mientras estaba en modo sabio Al atravesarlo, Naruto estaba a cientos de millas de distancia y no podía ver a nadie allí, pero podía sentirlos en modo sabio Ahora puedo probar esto Pensó Naruto mientras desactivaba su Rinne Sharingan Buakugan Las venas de Naruto alrededor de sus ojos se hincharon y se hicieron prominentes a medida que su visión se expandió y encontró fácilmente a los demonios con su modo sabio Eran cuatro y parecían incapaces de acercarse Naruto había aplicado sellos para fortalecer la barrera existente alrededor de Kioto, que actuaba como la frontera, pero ahora evitaba cualquier ser no deseado en Kioto, demonios varoniles y ángeles caídos Esto es realmente genial Naruto pensó con vértigo mientras espiaba a los cuatro demonios adolescentes Había tres hombres y una mujer, muy tetona por lo que Naruto vio cuando el Hyakugan mostró siluetas en blanco y negro con los puntos de chakra, pero como eran del diablo no tenían puntos de chakra Desactivando el Dohutsu, Naruto se acercó a ellos e hizo saber su presencia Los cuatro demonios sintieron un poder familiar revivir cuando todos se volvieron y vieron a Naruto caminando casualmente hacia ellos, vestido con un elegante kimono masculino, con el pecho abierto, con los ojos mostrando que su modo sabio estaba activo Bueno, 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 dijo Naruto en un tono de desaprobación Parece que tenemos algunos invitados no deseados en mi frontera Naruto Usumaki Dicho sabio miró al que lo llamaba y supo que era un gremori del cabello carmesí Soy Sirsex Gremori, se presentó Sirsex Y conmigo están Serafal Citri, Ajuka Astaroth y Falbiunglas y Alabolas Naruto asintió con la cabeza Muy bien, ahora que nos conocemos por nombre, ¿por qué estás aquí? Preguntó Naruto mientras se sentaba en el aire, con las piernas cruzadas, haciendo que los demonios parpadearan ante lo que estaba haciendo Sirsex respiró hondo y luego cayó sobre sus manos y rodillas, presionando su cabeza contra el suelo Por favor, dijo en voz alta Entrenarme a mí y a mis amigos Naruto levantó una ceja, luego la otra mientras las otras tres se unían a Sirsex en el suelo, postrándose ¿Por qué debería renunciar a mi precioso tiempo entrenando a un posible enemigo? Preguntó Naruto Necesitamos fortalecernos Falbiu dijo, todavía cara en la tierra Necesitamos fortalecernos porque la facción de Satanás es demasiado fuerte para nosotros, de la facción anti-Satanás, para lidiar por mucho más tiempo ¿Qué se ha dividido el inframundo? Preguntó Naruto, internamente sorprendido al escuchar esto Después de la guerra de facciones que terminaste hace nueve meses, los dos Satanás sobrevivientes murieron a causa de sus heridas y sus hijos querían tomar el trono Sebafal explicó Nosotros y nuestro grupo queremos nuevo Satanás, y así estalló una guerra civil ¿Y quieres involucrar a mi gente en esta guerra civil? Preguntó Naruto agresivamente No, queremos que nos entrenes para que no involucremos al mundo humano, por lo que tu gente no tendrá que enfrentar la guerra nuevamente Ajuka dijo Por favor, queremos que la guerra termine, porque si continuamos, seremos eliminados por completo Naruto estaba callado, tratando de decidir qué hacer No siento ninguna emoción negativa proveniente de ellos, pero son demonios, así que deberíamos usar Tsukuyomi Kurama instó con las otras bestias Es la mejor manera de averiguar si están mintiendo Naruto lo pensó Levántense ustedes cuatro Dijo Naruto mientras se levantaba de su silla de aire y caminaba hacia la barrera Los cuatro demonios adolescentes levantaron la vista y jadearon cuando sus ojos se vidriaron y se taparon Sus ojos adquirieron el mismo patrón que el Rinne Sharingan en la frente de Naruto Cuando activó a Tsukuyomi y comenzó a interrogarlos Mientras tanto, el viejo Baba estaba solo en la boda Acababa de ver a la princesa convertirse en reina y luego se casó con el pequeño hijo bastardo conocido como Yasaka Desaprobando a los dos últimos Pensar que nuestra realeza ahora está contaminada por la sangre humana Baba pensó mientras salía al patio del antiguo complejo Baba vio a Tsunade y Jiraiya, bebiendo directamente de grandes cuencas de sake Hola viejo murciélago Jiraiya gritó con una risa alegre Ven a tomar una copa Baba no dijo nada mientras se sentaba con los dos Entonces, murmuró Tsunade mientras le servía la bebida al vidente Escuché que dejaste de hablar con Tamamo hace unos meses Te importaría explicar por qué Los ojos de Baba se entrecerraron mientras sorbía su bebida Tuvimos un desacuerdo en el que ambos apoyamos firmemente nuestras opiniones y no pudimos llegar a un acuerdo Baba declaró Tsunade escuchó atentamente mientras Jiraiya se tragaba el sake Suspirando alegremente mientras se reclinaba Apoyado en unas protésicas piernas protésicas que Tsunade había estado haciendo el último mes Baba pronto se fue, dejando un sabor agrio en la boca del asesor Kioto Border Naruto liberó a los demonios de Tsukuyomi, manteniendo su Rinne Sharingan activado ¿Qué, qué hiciste? Preguntó Serafal, mientras sentía el agotamiento recorriendo su cuerpo Me aseguré de que tú y tus amigos me estuvieran diciendo la verdad Naruto respondió con sinceridad No confío en los demonios fácilmente, pero después de pasar por sus mentes, puedo decir que les daré todo mi tiempo Los cuatro demonios sonrieron y se pusieron de pie cuando Naruto levantó la mano Sin embargo, tendrás que aguantar a mis clones ya que tengo una luna de miel a la que llegar Dijo Naruto con una sonrisa descarada Espera, ¿estás casado? Preguntó Falvio, sorprendido Naruto levantó su mano izquierda, mostrando un anillo Hace solo una hora Naruto declaró mientras hacía una pequeña abertura en la barrera Ahora entra antes de dejarte aquí Los demonios entraron y vieron a Naruto cerrar la barrera ¿Cuántos años tienes? Ajuka preguntó, notando que Naruto parecía muy joven para estar atado al matrimonio Tengo 17 años Dijo Naruto mientras abría un portal a su casa No hay mierda manera Gritó Sirsech No hay manera de que eres nuestra edad Naruto golpeó a Sirsech en la cara Cuida tu idioma, tengo una hija pequeña Naruto dijo severamente mientras atravesaba el portal, metiendo la cabeza hacia atrás Ahora mueve tus traseros Los demonios siguieron a Naruto y se quedaron con los ojos muy abiertos al darse cuenta de que ahora estaban en la capital Más específicamente el líder compuesto por Naruto y Tamamo Día siguiente Naruto y Tamamo se despidieron de todos Antes de dirigirse a su lugar de luna de miel, una pequeña casa cerca del valle que Naruto le propuso a Tamamo Luko sostuvo al bebé Yasaka mientras el bebé miraba con los ojos abiertos los grandes pechos de la serpiente de plumas Golpeándolos como si estuvieran hechos de mochi Sanwukon, Hiraiya, que caminaba con un bastón mientras se acostumbraba a sus nuevas piernas Tsunade, Luko y Shisune Los cuatro demonios estaban con ellos junto a cuatro clones de Naruto Ahora, dijo uno de los clones mientras se volvía así a los demonios Podemos comenzar tu tortura ¿Quieres decir, entrenando, verdad? Falvio preguntó nerviosamente mientras los clones, los dos consejeros, Luko y Ukong se volvieron así a ellos con sonrisas siniestras Sabemos lo que dijo Creo que podemos haber cometido un error Los demonios pensaron mientras estaban separados con un clon cada uno para entrenamiento privado Esa noche ¡Naru! Tamamo lloró cuando ella y Naruto llegaron, sus cuerpos sudorosos y cansados Te amo Dijo Naruto mientras se movía y se desplomaba en la cama Tamamo se acurrucó con su marido con una sonrisa y ambos se durmieron Flashback barra dream Naruto, en el modo Asura Kurama de Six Pack, fulminó con la mirada a Sasuke, que estaba frente a él en su perfecto Susanoo Sasuke Naruto Los dos gigantes atacaron a gran escala en sus manos cuando se enfrentaron Los dos avatares desaparecieron, dejando a Naruto y Sasuke, volando el uno hacia el otro Chidori en la mano izquierda de Sasuke con un Rasen Suriken impulsado por todas las bestias de Kola Haciendo que el núcleo negro, en la mano derecha de Naruto Justo cuando estaban a 3 metros de distancia, Naruto empujó su mano hacia adelante Extendió su brazo de chakra y estrelló el Rasen Suriken contra el Chidori de Sasuke El viento late a los relámpagos Por lo tanto, el Rasen Suriken cortó el Chidori, cortó el brazo izquierdo de Sasuke antes de golpearlo y detonar Los millones de pequeñas cuchillas de viento cortaron la red de chakras de Sasuke a la nada Naruto se sintió cansado cuando perdió la capacidad de volar cuando cayó del modo sabio de Six Pack, cayendo al agua con el brazo izquierdo de Sasuke Fin flashback barra adream Naruto se despertó, era de mañana Pensar que tuve la suerte de sobrevivir a eso Pensó Naruto mientras se retiraba de las colas de Tamamo y caminaba hacia el baño ¿Debo decirle a Tamamo sobre mi pasado? ¿Lo que soy? Se miró las manos y vio el sol en su mano derecha y la luna en su izquierda ¿Cómo sobreviví y me trajeron aquí? Pensó Naruto mientras hacía sus negocios Debería haber muerto ahogado Entonces, ¿cómo llegué aquí y cómo tengo la parte de Sasuke del chakra del viejo seisendero? Naruto se lavó las manos y salió ¿Y por qué mis recuerdos y poderes estaban atrapados en esa fruta? Él pensó, ¿algo mal? Naruto parpadeó y se giró para ver a su esposa desnuda mirándolo con preocupación No, solo estaba pensando en algo duro Naruto se rió mientras la abrazaba mientras cerraba los labios Tamamo gimió y sus colas lo envolvieron Quiero no poder caminar después de esto Tamamo ronroneó cuando ella lo llevó de vuelta a la cama Tres días después Naruto entró al campo de entrenamiento y sonrió cuando vio a los cuatro demonios listos, pero aterrorizados Muy bien Lil Sex, continúa tu entrenamiento de control Serafal, trata de hacer que tu hielo funcione como criaturas vivientes Sé que es difícil, pero en el momento en que puedes hacer que el hielo se mueva como cualquier cosa viviente Hay más posibilidades abiertas Ajuka, devuelve las pesas y corre 250 veces para desarrollar tus músculos, fortalecerá tu magia Falvio, tu conciencia espacial es la mejor, para llevarla al máximo esquivando a las criaturas de hielo de Serafal Naruto declaró mientras se sentaba Ticar, Ticar No me llames Lil Sex Sir Sex se quejó Soy mayor que tú por tres meses ¿Pero detuviste una guerra? Preguntó Naruto No Cállate y lidia con eso Naruto declaró mientras hacía un clon para ayudar a Tamamo a regresar a su complejo y buscar a Yasaka Sir Sex se quejó y fue a su esquina y comenzó su entrenamiento mientras que los demás comenzaron Solo espera, Naruto Sir Sex pensó agresivamente Te alcanzaré Todos lo haremos Día siguiente Mientras el clon de Naruto observaba a sus alumnos Naruto estaba afuera en el patio con Hiraiya, Tsunade, Shisune, Tamamo y el bebé Yasaka en sus manos Riendo alegremente y tocando su rostro mientras hacía muecas y frotaba su mejilla contra la de ella, haciéndola sonreír Creo que necesitamos un retrato familiar Hiraiya declaró mientras observaba a los recién casados barra padres jugar con su hija Todavía no tienes uno Naruto guardó silencio y miró hacia atrás, donde estaba el estudio de Miko Desde su muerte, ni Naruto ni Tamamo entraron allí para vaciarlo, para muchos recuerdos Especialmente el retrato de Miko sosteniéndolos a los dos cuando eran niños, ambos sonriendo felizmente mientras pintaban la pieza Sucedió antes de que Miko repentinamente se enfriara hacia él Creo que es una idea maravillosa Tamamo dijo mientras aplaudía frente a su boca Tsunade sonrió cuando Hiraiya convocó a uno de sus miembros del clan Sapo, que era un excelente artista, completo con un set de lienzos y pintura Después de preocuparse por la ubicación, Naruto se sentó de lado, con Tamamo en su regazo sentado mirándolo de lado, ambos sosteniendo a Yasaka juntos El artista del Sapo hizo un trabajo rápido de su escenario y terminó la pieza en solo 30 minutos Naruto y Tamamo miraron el cuadro y pronto lo colgaron en el gran salón del complejo donde cada jefe de Kioto tenía uno de ellos y su familia Capítulo 4, Hecho